es bien cortito es bien acotado Alora prima prima, prima Leslie con Andrés no Leslie con Rosa Leslie con Rosa Rosa empieza tú y yo te sigo ya Buon pomerillo Buon pomerillo señora ¿Cacharte, Andrés? ¡Oh, sí! ¿Vado al pranzo? Sí ¿Qué cosa le puedo portar a comer? Me gusta el prosciutto de Parma y del primer plato el espagueti al ragú Bien, ¿de a ver? Mi piace una birra molto fredda ¿Y por dulce? Mi piace una panna cotta y todo El otro Ahora empiezo yo Occhio una cosa Sí Noi possiamo usare el mi piace pero el mi piace no es no es una forma no es un sinónimo del del vorrei Ah, ok Sí Allora la prima volta sí magari puedes decir mi piace mi piace el prosciutto el prosciutto di Parma Ah Per primo Borrei Borrei La Pasa Per dolce Borrei Me gusta y el Borrei Ya, veamos acá tenemos unos acá tenemos unos Borrei Ya, vamos a ver si el otro está mejor Ok ¿Empiezo yo? Bueno Buenasera 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 señora Buenasera Digo yo y tú Buenasera Buenasera Esperate Tiene la Entonces yo A ver A ver A ver A ver el cameriere A ver Yo soy el cameriere Yo soy el cameriere Ya No, 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 no Ya, tú Sí, sí, sí Buenasera Yo soy, yo soy Buenasera señora Buenasera Bado a cena Eso Sí Bado a cena Bado a cena No Buenasera Ah, ¿Vole cenare? Ahí tenía ¿Vole cenare? ¿Vole pranzare? Ah, aquí nos equivocamos Perdón, mira ¿Qué cosa vuole ordinare? Ahí nos ordenamos No, perdimos la frase ¿Qué cosa vuole ordinare? Ahí estaba Vorrei 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 antipasto misto E primo piatto Linguine al pesto Eh, da bere borré un biquiere de vino y finalmente un café perfecto buenísimo bien, bien, muy bien bravo 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 bienísimo entonces María Olivia y Andrés ya, ya comienzo señora ¿qué cosa le puedo soportar? ¿qué cosa le puedo soportar? ¿qué cosa le puedo soportar? Buenasera per este pato borré prosciutto de Parma per primo piato borré fettuccine ai funghi per secondo piato borré maialino al forno per contorno insalata mista e per dolce panacotta gracias e tante molto bene ¿por qué te ríes? yo no me acuerdo de ti pues muy bien muy bien muy bien somos tantes buonasera signores ¿cuáles cuáles ordenar ordinar ahora ordinar ordinar ordinare borré por antipasto diversos formales 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 per primo piato vorré lasagna napoletana 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 no perché es uno o lasagne napoletane o lasagna napoletana allora lasagna napoletana lasagna napoletana per secondo vorré la specialità del restaurante la specialità del ristorante del ristorante y por dulce tiramisú gracias muchas bien 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 ¿estás comienzo? fame fame o fame o fame di dulce abbiamo abbiamo ah vi devo visto che stavamo parlando di ricette vi devo inviare una che ho fatto io ieri no il sabato l'ho fatta ah verdad che l'invio whatsapp si molto molto semplice e molto buona solo che se la volete fare vi consiglio di diminuire lo zucchero dice 180 80 grammi io ho fatto 100 ed venuta bene zucchero io posso mangiare tutti i giorni pasta tutti i giorni e dolci e dolci e dolci ricordate sempre perché lo lo sento molto anche con altri alunni l'articolo li non esiste no non esiste ricordate che non esiste allora li con la gl o i al maschile plurale bene ok allora cantucci sono buonissimi sono sono biscotti che cosa è un biscotto una galletta una galletta sono molto dure durissime allora se tu le mangi sole è difficile quello che fanno gli italiani è metterle dentro il caffè o dentro il vino un vino dolce un vino dolce loro lo mettono dentro e diventano meno dure e si possono mangiare buonissimo allora facciamo velocemente questo esercizio molto semplice un minuto due minuti lo fate subito dovete completare le frasi con le parole che ci sono a destra allora facelo subito 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 un minuto un minuto No, no, no. 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 Tu puoi chiedere una bistecca ben cotta, poco cotta o termine medio? No, 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 no. En Perú se llaman bizcatelas. Ajá. En Italia, ¿cómo se llama esa galleta? ¿Qué es con lo que se hace el tiramisú? Yo creo que los tiramisú? Yo creo que las de vino aquí son súper distintas. Pues las de vino aquí son delgaditas. Son como unas cositas largas. Las que se hace el tiramisú es como las que aquí se llaman de champaña. No, no, galletas de champaña. Envece, aquellos en particular son los pavesinos, o pavesi también, depende de dónde vas. Bien, ahora terminamos aquí por hoy. Sí, ya. Ok, compito, así no nos olvidamos, de los possessivos. Allora, libro degli esercizi, página 61, esercizio 11. Pagina 62, esercizi 12. Ok, quello è il compito per la prossima settimana. Uno, tres, esercizi. Giuseppe. Sí. El lunes no voy a estar en clases porque viajo a Coquimbo. Ya. ¡Oh, llévame! Ya. ¿Puedo mandar la tarea al WhatsApp o no? No te la voy a corregir. No te la voy a corregir.